Que el CD lo ganamos. Me la pela todo ahora mismo. Que me la pela he dicho! Te estoy informando. Perdona pela 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 pela. No lo veo aqui esta. To neal. Esta nada? No se va. No se va a ir. Tío por favor. Tumbao? Si quieres rematarlo, ¿está ahí el otro? Voy a rematarlo. Ahora, lo remato ahí un poco. ¿Garbrek has sentido? ¿Está nada? ¿Un tico? ¿Está un vao? ¿Por qué no todos pueden ser así? Hostia, el Davi. No puedo meter a este. Down. Vale, pues remata al otro. Vale, ¿y el otro? El Caminari. Aquí. ¡Nooo! Estaba un toque. No. Joder. Voy arriba yo. Bueno, está el cofre también, este tocho. ¡Fuck! ¡Fuck! Y el Koda no está, ¿no? No. Habría sido precioso. Kray, Koda... He visto un sitio donde... Antes he visto un Koda. ¿Pero había alguien abriendo el Kray? No. No. Joder, pero... ¿Hola? He ido arriba a lotear, porque si no, no va nadie. Igualmente un día de la mañana. Qué feliz está camino. No, no, le he ido ahí. No, 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 no. No, no, no. No, no. La zona es muy bien. Un día de la mañana. No, no, no. No, no. A esta me refiero, a la ciudad, o por allá. Están pegando aquí delante de nosotros, ¿eh, Yonki? ¿Dónde? ¿Dónde el otro se creí? No le ha dado a nadie. Hay un vacuo aquí cerca. ¡Down! ¡Hostias! ¡Vaya hit! ¡Vaya hit, hermano! ¿Ida down? ¿Ida down? ¿Hay una momo ahí en los arbustos? ¿Down uno? ¡Ah, que lo ha revivido al final! Tengo una momo aquí. ¿Está nada? Down, 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 down. Y el vacuo ahí. Ahí. Y rematando a uno. ¡Vamos aquí! ¿Conmigo? Tío, por favor. Es que... Tío, por favor. Es que... Hay un Bakugo ahí también. 90. 30. Le he metido mucho. Aquí. 33. Tonto que la momo. Vale. He tumbado al Bakugo de antes. Lo siento. Yo... Ese tío no iba a coger el puto crate y salvar a todo el mundo. No veo la momo. ¿Dónde está la momo? ¿Dónde está la momo? ¿Dónde está la momo? Voy a tirar una bomba. A ver si... Por algún caso. Tengo para ponernos bastante fuertes, eh. Pa' que hace, pa' que hace todo. Pa' que hace. Yo estoy... A mí me falta solo la... La Y. Pilla, pilla. Yo estoy triple, no la bella. Gente por aquí, creo. No sé. Sí, sí, hay gente por ahí dentro. Mira, se están pegando. Van a salir por aquí, eh. Van a salir por ahí. Esperamos a la sanidad, como los mataron. Míralo. ¡Ay! Down, down, down. Ah, bueno. Pues espérate que... Eh, todoloki, todoloki, todoloki. Sí, sí. ¿Has matado al Bakú? No. Sí. Pero... Pero sí o no. Pero sí o no. No, 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 no. Pues está ahí, ¿no? Lo tiene... Lo tiene... Lo tiene... Aquí. Una momo también. Buah, me doy la vuelta. Sí, sí. Hala, hala. Se lo han cargado al Todoroki. Al Todoroki, pues... Pues... Ah, bueno. Estoy echando escudos. Guardbrake, guardbrake a la momo. 99 le he hecho. 94, down, 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 momo. Y sigue habiendo un montón de gente viva, en plan. No entiendo. No entiendo. Me queda andamos para tener... Eh, ¿tienes esqu... Todo? Ahí tienes... Ni... Esto, si no tienes. Esto lo puedo subir así. Nada, goto. Están pegando ahí ya... Ay, me corto esto. Cabo de puta. Ah, ¿eso no era? What? Ah, no. Ahí dentro se estaban pegando, pero... No, no, yo... Voy a romper cajas para que no se pueda esconder nadie. Qué susto me has dado, coño. Rompe el edificio en una cosa rosa corriendo. No, coño. De repente estoy rompiendo cosas y me pasa un disparo de Deku por la cara. Eh, eh. Un Deku aquí, un Deku aquí. Se cree que... Se cree que no... Ah, mira. Se está pegando con otro pavo. Pero, ¿qué coño es esto, tío? Es un Deku y un Deku, eh. Cuidado. Deku aquí. 95. 85. Eh, un Caminari también, cuidado. ¿Qué hace? Da nada. El Caminari... Tiro... Cudo y vida. Cudo y vida. Escudo y vida. 80. 72. Down. Down este pavo. Warbreak. 89. 89. Down, down, down. Y me da algo. Ah, el Deku por detrás. 89, creo, al Deku. Se va. Se ha subido. Tiro scudo. 89. Hay un... El Caminari... ¿Lo habéis matado? Es que no sé a dónde ha ido. El Caminari se murió. Era este. Da un Deku, da un Deku. Vale, bueno. Tiro... Hostia, tiro escudo, eh. Eh, tengo un Baku. Me matan, me matan. Un segundo. Yo. Ahí está. Está el Deku ahí arriba, tío. No he podido rematarlo. Vale, está aquí. Una rana, tío. Está muerto, está muerto. Tengo Baku aquí delante. Ya tú. ¿Qué ha sido esto? Eh, un Deku detrás. Un Deku detrás. Tengo a Baku encima, mío. Por dios. Encima delante, otro. El Caminari, el Deku. Mucho daño, mucho daño. Down, Deku. Esa muerta. Tengo a Baku aquí, Baku aquí, por favor. KCB, por favor. No, no llego ni de coña. ¿Solo queda ese pavo o...? No hay KC, intento. Puede, puede tener para revivir, eh. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. No hay KC. Le quita un montón de... GARBRAKE, GARBRAKE. PLUS ULTRA. PLUS ULTRA, que dentro, dentro. Ah, bueno. Y me revienta el escudo. Y me mata. ¿Dónde está? Ah, ostia. Arriba. ¿Cómo? No le da. Vale, joder. Ay, el PLUS ULTRA. Tío, no he tirado un PLUS ULTRA en 26 partidas. Buena. Joder. Se quedó un tío en plan, por ser un puto malito y estar solo, casi se haga a dos tíos, o a tres. Como que también, que KC haya podido rematar a yo, aunque ha sido un poco más malo, pero... Estaba muy lejos. Buena, buena. 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 Pues yo voy a cortar ya, chicos. Han sido muy bonitas horas de... Cuatro horitas de juego. Me han jugado guapos. ¿Cómo adquirir nuevos personajes? ¿Se pueden conseguir un personaje de tres formas? Igualmente, KC. Ah, mira. Me han jodido el vídeo. Han puesto una publicación. Se pueden conseguir nuevos personajes de tres formas distintas. Licencia especial. La gente tiene que leer eso. Sí, la gente no lo va a leer. Va a decir, hostia, un tal... Imposible. No comprendo. Vale, sí. Una vez entras en el aviso, no puedes salir de él. Ah, bueno. Es el mejor juego de la historia. Id�al 3000mDR. Cebriodri. Es el mejor juego. Sonido 3000mDR. Hala 10.